Hola, soy María Marroyo, nueva alumna de Derecho y he obtenido la beca de excelencia. Pues mi vocación por el Derecho viene desde bien jovencita, siempre me ha interesado cómo está formada la sociedad desde el punto de vista de la legislación y estos últimos meses he tenido la oportunidad de asistir a diversos juicios, actividades relacionadas con el Derecho y el ejercicio profesional de este. Ahí se ha potenciado mucho más mi vocación, ya que veo el Derecho, una profesión desde la cual ejercer la justicia y hacer bien en la sociedad. Más allá de lo puramente académico, sí que soy consciente que la Universidad brinda diversas actividades extracurriculares como el Club de Debate, al que me gustaría asistir porque también ayuda mucho en lo que es el ámbito del Derecho, así como deportes, hacer alguna actividad de voluntariado, de pastoral y, pues, por qué no, alguna experiencia internacional, un Erasmus, un Mundus. A lo mejor es muy pronto por hablar, pero yo quiero hacer Derecho enfocado a la posición de Judicaturas. Como he tenido la oportunidad, que he dicho anteriormente, de asistir a varios ejercicios relacionados con este ámbito, me gustaría ser juez. Considero que lo que hay que hacer es, desde un principio, desde la etapa gay escolar, que es desde donde la podemos recibir, trabajar para en un futuro recibirla. No es que surja de gratis, por así decirlo, sino que es el resultado de un trabajo de muchos años. Yo considero esta beca de excelencia una oportunidad, pero si bien es una oportunidad, también es una responsabilidad, ya que es una presión añadida el tener que mantener la beca durante todo el grado. No obstante, yo soy consciente y si bien he hecho durante toda mi etapa escolar un esfuerzo y una constancia en el trabajo, también me gustaría continuarla durante la carrera y mantener la beca.